Hola a todos, compañeros y compañeras. Mi nombre es Antonio Martín Conajero, soy el director del equipo de profesores del Grupo CTO y hoy quiero hacer este vídeo para todos aquellos de vosotros, antiguos alumnos de CTO, que recientemente habéis hecho el MIR y que no habéis tenido mucha suerte, y también para todos aquellos compañeros que no han podido hacer el MIR, por diferentes motivos. Este año duro de pandemia ha sido un año que nos ha trastocado los planes a todos. Bien, pues para todos vosotros que queréis hacer el MIR y por la razón que fuera no lo habéis podido preparar como habéis querido, os ofrecemos la posibilidad de engancharos en el curso tradicional de CTO a partir de su segunda vuelta. Lo primero que quiero decir es que quita de la cabeza el concepto de decir este curso no es el mío porque ya llego tarde, me engancho en segunda vuelta. Mira, te cuento. Es verdad que la primera vuelta es una vuelta muy conveniente, pero también es verdad que la primera vuelta la suelen hacer los alumnos de los cursos de sexto mientras estudian el sexto curso en la carrera, y suele ser una vuelta en la que los alumnos no pueden o no suelen dedicarle demasiado tiempo por los requerimientos propios de la facultad. Por tanto, aunque estamos diciendo empezar en segunda vuelta, tú en la práctica no vas a empezar en desventaja. No vas a empezar en desventaja porque, como te digo, muy pocas veces los alumnos que empiezan la primera vuelta tienen la oportunidad de hacerla como nos gustaría a todos. Por tanto, no, olvídate, no entras en el vagón de cola. Te sumas a un proyecto que va a tener un campus diario de estudio. ¿Qué es lo que vamos a trabajar y con qué vamos a trabajar? Bueno, vamos a trabajar con el manual CTO, con la decimoprimera edición. Todos los alumnos de CTO van a presentarse con el mismo libro, decimoprimera edición, en el año, en el MIR 2022. Claro, alguno de vosotros dirá, oye, pero es que me enfrento de nuevo a un libro nuevo. Si fuiste un antiguo alumno nuestro, ya lo tienes trabajado. Lo trabajado está trabajado, no hay que empezar de cero. Y si eres un alumno nuevo, no pasa nada. Vamos a ayudarte. ¿Cómo? Porque vamos a colgarte en tu campus unas videoclases de subrayado. Es decir, vas a tener la posibilidad de ver a mí, por ejemplo, diciéndote cómo yo subrayaría mi manual de estadística y EPI. Al profesor de trauma, ¿cómo subrayaría su manual de trauma? A cada coordinador, a cada autor del manual, cómo subrayar su propio manual. Por tanto, te digo, no llegas tarde, ni mucho menos. Llegas a la segunda vuelta, pero no llegas tarde. Bien, y además de este manual, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues vas a tener clases que, si las autoridades sanitarias nos permiten, van a ser clases presenciales. Pero quiero dejar muy claro el concepto de si las autoridades sanitarias nos permiten. ¿Por qué? Porque estamos en un escenario absolutamente cambiante y terrible debido a la pandemia. El interés de CTO es máximo porque te tengamos en nuestras aulas. Los profesores estamos deseando veros, deseando sentir que estáis ahí. Por tanto, las clases serán presenciales en cuanto sea permitido. Es decir, que vas a tener clases presenciales, vas a tener además también, como te está diciendo, el manual, vas a tener un test de clase específico y vas a tener todo el material infográfico, MED-CTO, casos clínicos. Es decir, vas a tener una cantidad de recursos increíbles disponibles para ti en tu campus. Pero no lo percibas como una avalancha de, madre mía, cuánto tengo que hacer. No, te lo vamos a dar organizado para que sepas en cada momento del día cuándo tienes que trabajar con cada una de las cosas. Ahora toca esto, ahora toca esto, ahora toca esto. Por tanto, ni llegas tarde ni tienes mucho material pendiente de ver. Simplemente te incorporas a una vuelta que vamos a acomodar para que tú puedas engancharte a ella sin ningún tipo de problemas. Esta segunda vuelta, más o menos, empieza como el 28 de junio y termina más o menos como el 8 de noviembre. Luego habría otra tercera vuelta, que serían los meses de noviembre y diciembre y una eventual cuarta vuelta ya veremos en función de cuando quiera el Ministerio poner el 1.022. Es decir, que tú te sumas a un curso para el que quedan muchísimos meses por delante para trabajar juntos. Por tanto, te animo a que, si por la razón que fuere, no pudiste preparar el MIR y te sumas ahora a nuestro carro, pues yo te propongo que te sumes a este curso. A este curso que va a ser un curso que yo creo que te va a merecer la pena y del que vas a estar muy orgulloso y satisfecho. Nada más, esto es lo que quería comentarte. Y nada, deseando que si te apetece, súbete con nosotros a este carro que seguro que vamos a llegar a buen puerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!